entonces vamos a desarrollar la sesión número siete que corresponde en este caso a la materia de economía ok vamos a ver el sistema tributario tenemos que definirlo son las instituciones normas y principios con los que eh se regula el traslado de recursos monetarios a través de los tributos desde las personas naturales o jurídicas hacia el estado la economía de por ejemplo nuestro país funciona como la de una persona requiere de ingresos para poder realizar o financiar sus gastos por eso la tributación principal es la fuente de ingresos del estado peruano y de la mayoría de los estados del mundo no ok entonces el gobierno en este caso establece los impuestos que han de cobrarse a las personas y a las empresas de acuerdo a la ley número setecientos setenta y uno del año de mil novecientos noventa y cuatro de sistema tributario nacional se tiene como objetivos incrementar la tributación brindar mayor eficiencia distribuir de manera equitativa los ingresos especialmente de las municipalidades y de los llamados gobiernos regionales cuáles son los elementos del sistema tributario son tres la política tributaria que son las medidas para orientar y dirigir el sistema tributario eh en el país por ejemplo es diseñado por el MEC el MEC es el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a las normas tributarias son el conjunto de leyes por las cuales se regula la aplicación de las medidas tributarias en el Perú o sea en ese caso te dice cuáles son las o sea qué es lo que está permitido en cuanto a la recaudación de impuestos y qué no tenemos en este caso la ley del impuesto a la renta el código tributario la ley del IGB en cuanto a la administración tributaria son los órganos que ejecutan la política tributaria y recaudan los tributos como la SUNAT las municipalidades y también otras instituciones como el Senati y el Senado ahora qué es el tributo el tributo es la prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder y que la ley lo respalda para de esa manera cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines el código tributario establece que el término tributo comprende tanto impuestos tasas y contribuciones en cuanto a los impuestos el tributo es un tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa del Estado al contribuyente es decir el que paga no recibe en este caso un beneficio directo del Estado por ejemplo cuando pagas el IGB o sea el impuesto general a las ventas o el ISC que es el impuesto selectivo al consumo o el impuesto a la renta ok o sea no hay una o sea no es que el Estado está obligado a darte algo de manera directa ok en realidad esto lo recibo de manera indirecta por ejemplo cuando las municipalidades organizan este obras públicas no obras alumbradas o por ejemplo si hablamos del Estado propiamente dicho por ejemplo es el mantenimiento de los colegios de los colegios del Estado por eso nacionales ya esos son administrados por el Estado y de dónde saca ese dinero de los impuestos que nosotros pagamos en cuanto a las tasas es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por parte del Estado es decir el contribuyente recibe un beneficio directo e inmediato del Estado entre los tipos de tasas tenemos los arbitrios que son los pagos por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos como limpieza pública parques y jardines seguridad ciudadana estos arbitrios son pagados por lo pagamos por ejemplo en en las municipalidades en cuanto a las licencias son pagos para obtener autorizaciones específicas para realizar actividades de provecho particular como por ejemplo las licencias de funcionamiento la licencia de conducir en cuanto a los derechos son pagos por un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos por ejemplo cuando pagas por derecho de partida de nacimiento o por DNI o por la emisión de pasaporte o por el peaje o por ingreso a usted ok unas cosas que hay que también es tener en cuenta los comprobantes de pago son fundamentales para que el vendedor pueda certificar la venta que ha hecho y pagar impuestos por ello cuando tú adquieres un bien y no recibes comprobantes de pago y estás ayudando más bien al vendedor a invadir impuestos sin ese documento que certifica la venta él la oculta y deja de pagar impuestos que corresponde por lo cual está obligado a declarar ok es decir cuando usted hace una compra de cualquier tipo de artículos mayores que no me europa cinco soles ok el vendedor está obligado a emitir una comprobante de pago con eso él declara al este al asunar no sus ingresos por ventas y eso de alguna manera hace que se sea más preciso el impuesto que debe pagar y esto en este caso contribuirá al estado ok otro también punto más importante es que de acuerdo al código tributario la UIT o sea en la unidad intuitiva tributaria es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias así por ejemplo en el 2014 el valor de una UIT era de tres mil ochocientos soles no ahora es mucho más la UIT entre otros aspectos es utilizado para aplicar sanciones impositivas tributarias por ejemplo si eres multado con quince UIT en este momento estarías pagando unos cincuenta y siete mil soles en los últimos años el valor de la UIT se ha incrementado en cincuenta soles mientras mayor sea el crecimiento económico el gobierno aumenta la base impositiva eso en teoría por ejemplo ahora el crecimiento no es tanto estancado pero igual el gobierno sigue aumentando la UIT ¿no? O sea en teoría hay normas que muchas veces no se aplican ¿correcto? O en todos casos muchas veces ¿no? Hay cierta este hay poca dureza al momento de aplicar de al momento de cobrar los impuestos por eso tenemos por ejemplo un conjunto de empresas ya que por sobre todo grandes empresas que por ejemplo no pagan impuestos o en todos casos no pagan la mayoría de impuestos ¿y cómo hace para ello? Prefiere en vez de pagar impuestos prefiere contratar a escudidos de abogados prestigiosos para que les puedan retardar el proceso, judicializar los cobros y en este caso a través de sus influencias en el sistema jurídico pues obtener una sentencia que en este caso elimine esa obligación de de cobro de impuestos. Lamentablemente esto sí es algo evidente ¿ok? No muy no muy popular porque muchas veces son empresas con mucho poder adquisitivo y que pueden en este caso incluir o pueden incluir también en los medios de comunicación pero así será. En general grandes grandes empresas medianas, chicas y personas naturales deben pagar impuestos todos tenemos que pagar impuestos pero en graduaciones distintas el impuesto que paga una persona natural no puede ser el mismo no puede ser el mismo ya no puede ser el mismo que paga de repente una este una empresa una empresa grande como telefónica por ejemplo ¿ya? O como LAN ¿ok? O sea cada ¿por qué? Porque los ingresos de empresas grandes como telefónica o la son muchas 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 o mejor dicho son muy es este de una mayor proporción que en este caso de una este de una persona natural o de una o de una micro por ejemplo que es una media pequeña empresa ¿ok? Entonces pues lo que en este caso los tributos son distintos lamentablemente en el país hay mucha evasión tributaria no solamente de pequeños eh de de pequeños comerciantes o en todo caso pequeñas empresas ¿no? Sobre todo de las grandes empresas y es ahí donde la recaudación cae en los últimos años la recaudación tributaria es muy pobre salvo el el tiempo de castillo que subió un poco en los demás gobiernos de derecha generalmente la tributación cae y cae justamente por estos comparados ¿no? Entre los en este caso entre las empresas poderosas y en este caso los actores poli estadounidenses Wilfried